Si os quedan pocos gigas en vuestros iPhone o en vuestros iPads, os damos unos consejos para optimizar el espacio. Lo primero que tenemos que hacer es optimizar el espacio de las cosas que ya tenemos dentro de nuestros iPhone, ya sean de 16 gigas, de 8 gigas, de 32, 64, no importa. Lo importante es que tengamos claro todo lo que guardamos en el iPhone o en el iPad, también vale perfectamente este truco, y tener muy claro el espacio que nos queda. Para ello vamos a entrar en Ajustes del sistema, entraremos en el apartado de General, y aquí buscaremos Uso. En Uso nos va a mostrar una lista de todas las aplicaciones, de toda la música, de todos los vídeos, de todas nuestras fotos, que tengamos disponibles y almacenadas físicamente en nuestros dispositivos. Aquí tendremos incluso la información de los megas que ocupan, pudiendo, en pulsando Edición, borrar, por ejemplo, películas que tenemos almacenadas. También será muy interesante controlar este uso de la memoria interna de nuestro dispositivo, tanto el iPhone como el iPad, para tener clara la copia de seguridad que se va a realizar en iCloud y no consumir demasiados gigas. Pero nuestro consejo más importante es que aprovechéis los medios de almacenamiento online que tenemos disponibles. Para ello podemos utilizar servicios de almacenamiento para nuestras fotos, como es Flickr. Flickr, además, recientemente ha actualizado su aplicación móvil y nos va a permitir almacenar, tanto vía ordenador o sincronizando ya con todas las fotografías que tenemos en el carrete de fotos, hasta un tera de capacidad. Es decir, tenemos una grandísima capacidad de espacio en la nube para almacenar todo tipo de fotografías. Si lo que queremos tener en el iPhone, porque nos vamos de viaje o en el iPad perfectamente para visualizarlo en el hotel o durante el trayecto, podemos tenerlo físicamente en el iPhone o en el iPad consumiéndoles espacio de esos gigas que ocupan los vídeos, pero además también podemos disfrutar de medios de almacenamiento online como es YouTube, donde podemos incluso subir nuestros vídeos que tomemos con el iPhone. Pero además tenemos servicios como Waki.tv, en el cual nos va a permitir visualizar por streaming sin tener que descargar nada nuestro dispositivo, nuestras películas favoritas y también nuestras series de éxito que más nos apetecen ver cada día en la televisión. La música también es algo muy importante y que nos va a quitar muchos gigas de almacenamiento ya no solo en el iPhone, en el iPad, también en nuestros iPod Touch. Nosotros os recomendamos que utilicéis los servicios de streaming y de almacenamiento online en la nube más dedicados al apartado musical como es Deezer en katun.com. Además os ofrecemos tres meses gratuitos de cuenta premium para disfrutar de una enorme cantidad de música. Para disfrutarla, como decimos, vía streaming también lo podéis descargar si queréis, pero lo más interesante es que no necesitaréis descargarla físicamente ocupando este almacenamiento preciado que son los gigas que tenemos en nuestros iPhone, iPad y también iPod Touch. Y por supuesto para trabajar, para nuestros archivos de ocio, también fotografías. Por supuesto aquí cabe todo, son archivos comunes. Podéis utilizar Dropbox. Dropbox es un servicio que conocemos de almacenamiento online en la nube que nos va a permitir no solo disponer de 2 gigas de espacio gratuito online para poder disfrutar de ellos allá donde estemos, sino también sincronizar toda la información que tengamos en nuestros ordenadores, ya sean Mac, ya sean PC, etc. en nuestros dispositivos, ya sea el iPhone, el iPad. Habréis notado que no hemos hablado de iCloud.com que sabemos que nos da 5 gigas de almacenamiento online en la nube para sincronizar nuestra información, fotos y backup, tanto en el iPhone como en el iPad y también en el iPod Touch. No lo hemos hecho porque realmente es un servicio de sincronización y copias de seguridad que no es tanto un almacenamiento online como precisamente para tener toda la información que tenemos en el iPhone perfectamente sincronizada con nuestros ordenadores Mac y con nuestros iPad a través de nuestra ID de Apple que podéis obtener en iCloud.com Si queréis ver más vídeos, más trucos, más análisis de aplicaciones, de reviews de productos os recomendamos que os suscribáis a nuestro canal de YouTube también os vais a encontrar en nuestros canales de iTunes y por supuesto en nuestra web katwin.tv Un saludo, hasta luego. Un saludo, hasta luego.